Ya no duele, porque al fin ya te encontré Hoy te miro, y siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirada De mis recuerdos, salen prisas a vergar Las locuras, tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto para dar No reconozco fuerzas que yo sé Se abren solamente alguna vez, así de poco ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento, estás temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora, como tú sabes que me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Yo te llevo por las calles a correr Vamos lejos, más allá de lo que crees Y si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer Abro puertas, abro puertas que alguien me cerró Y no busco más sentido a mi dolor Y mira, no me vuelvas rojo ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes, como tú sabes que me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre No me vuelvas rojo ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estaba sola Te he buscado en un millón de auroras Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda volveré a sufrir Por ella Que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad Mi estrella Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarla no brota A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera, Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que quien no tiene corazón Y va quemando, va quemándome y me quema No, ni si fuera ella No, no, no Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo, digo yo Mi rival, mi compañera Esa es ella Pero me cuesta Cuando otro adiós se ve tan cerca Y la perderé de nuevo Y otra vez preguntaré Mientras se va y no habrá respuesta Y si esa que se aleja La que estoy perdiendo Y si esa era Y si fuera ella Sea lo que quiera, Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que quien no tiene corazón Y va quemándome y me quema Y si fuera ella A ver te siente con pasión Por este loco, ciego y loco corazón ¿Era? ¿Quién me dice si era ella? Y si la vida es una rueda Y va girando Y nadie sabe Cuando tiene que saltar Y la miro Y si fuera ella 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 A la primera persona que me ayuda a comprender Pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle mi fe Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien Pero es que ya estoy harto de perderte sin querer A la primera persona que me ayude a salir De este infierno en el que yo mismo decidí vivir Le regalo cualquier tarde pa' los dos Lo que digo es que ahora mismo ya no tengo ni siquiera donde estar El oro pa' quien lo quiera, pero si hablamos de ayer Es tanto lo que he bebido y sigo teniendo sed Al menos tú lo sabías, al menos no te decía que las cosas no eran como parecían Pero es que a la primera persona que me ayude a sentir otra vez Pienso entregarle mi vida, pienso entregarle mi fe Aunque si no eres la persona que soñaba para ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de los sueños? ¿Qué voy a hacer con aquellos besos? ¿Qué puedo hacer con todo aquello que soñamos? Dime dónde lo metemos ¿Dónde guardo la mirada que me diste alguna vez? ¿Dónde guardo las promesas? ¿Dónde guardo el ayer? ¿Dónde guardo, niña, tu manera de tocarme? ¿Dónde guardo mi fe? Aunque lo diga la gente, yo no lo quiero escuchar No hay más miedo que el que se siente cuando ya no sienten nada Niña, tú lo ves tan fácil, hay amor Pero es que cuanto más sencillo tú lo ves, más difícil se me hace A la primera persona que me ayude a caminar Pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle hasta el mar Yo no digo que sea fácil, pero niña Ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde está A la primera persona que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricia que yo tenía guardar Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien Pero es que ya estoy harto de perderte Y a la primera persona que me lleve a la verdad Pienso entregarle mi tiempo, no quiero esperar más Yo no te entiendo cuando me hablas que es mala suerte Y tú dices que la vida tiene cosas así de fuertes Yo te puedo contar cómo es una llama por dentro Yo puedo decirte cuánto es que pesas un fuego Y es que amar en soledad es como un pozo sin fondo Donde no existe ni Dios, donde no existen verdades Es todo tan relativo como que estamos aquí Lo sabemos, pero amor, dame sangre pa' vivir Al menos tú lo sabías, al menos no te decía Que las cosas no eran como parecían Y es que a la primera persona que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricias que yo tenía guardar Niña, tú lo ves tan fácil, hay amor Pero es que cuanto más sencillo tú lo ves Más difícil se me hace A la primera persona que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricias que yo tenía guardar Yo no digo que sea fácil, pero niña Ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estás Ni siquiera dónde estás Mi padre vardı, me lo ves No teachers te sentarme y te sentarme Si quieres deberte estar Ande así ¿Quedo decirle que pierde tu marksas un miroque? ¿Para qué te deseedo? Si te sentarme y te quedo Sonido Quétal La segunda persona Si te sentarme Inmensas tempestades tu mano y la mía Tienes algo, no sé qué es Hay tanto de melódico en tu fantasía Un toque de misterio y límite Conservo algún recuerdo que no debería No sé, qué puedo hacer A todos nos ocurre la monotonía Nos gana la batalla alguna vez Por eso vida mía, por el día a día Por enseñarme a ver el cielo más azul Por ser mi compañera y darme tu energía No cabe en una vida mi gratitud Por aguantar mis malos ratos y manías Por conservar secretos en ningún baú Quiero ser por una vez Capaz de ganar y de perder Perdona si me ves perder la compostura En serio te agradezco que haya sido mía Si ves que mi canción acaso no resulta Avísame y recojo la melancolía Te dejaré una ilusión Te dejaré una ilusión en vuelta en una promesa de eterna pasión Una esperanza pintada en un mar de cartón Un mundo nuevo que sigue Donde un día lo hiciste Tú eres esa mujer ¿Por qué me siento ese hombre capaz de querer? Viviendo cada segundo la primera vez Sabiendo que me quisiste Y todo aquello que me diste Y todo aquello que me diste Conserva mi recuerdo de piratería Derrama los secretos Habrá aquel baú Sigamos siendo cómplices en compañía De aquello que me diste bajo el cielo azul Por aguantar mis malos ratos y manías Por conservar secretos que me guardas tú Quiero ser por una vez Capaz de ganar y de perder Perdón si alguna vez guardé la compostura No sabes lo que ha sido que haya sido mía Con pego que agotaste toda tu dulzura Pero no me pidas niña la melancolía Mi hijolía Te dejaré una ilusión en vuelta en una promesa de eterna pasión Una esperanza pintada en un mar de cartón Un mundo nuevo que sigue Donde un día no quisiste Tú eres esa mujer ¿Por qué me siento? Ese hombre capaz de querer Vivo cada segundo la primera vez Sabiendo que me quisiste Y todo aquello que me diste Ese hombre capaz de querer Ese hombre capaz de querer Vivo cada segundo la primera vez Sabiendo que me quisiste Y todo aquello que me diste Y todo aquello que me diste No 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 Uuuuh 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 Tus besos saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Es que yo nunca Creí que te vería Remendando mis heridas Con girones de tu piel Que te aprendió mi corazón 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 Mi corazón Y ahora no me reproches niña Que no sepa darte amor Uuuuh Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado Uuuuh Maldigo mi inocencia Y te maldito a ti Maldita la maestra Y maldito el aprendiz Maldigo lo que hago Y te lo debo, te lo debo, te lo debo, te lo debo Te lo debo, te lo debo Lo debo a ti Y ahora me duelen tus caricias Porque noto Que tus manos son cristales rotos Bajo mis pies Te lo debo, te lo debo Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Te estoy haciendo más cruel Pero es que nunca Creí que te vería Rebendando mis heridas Con girones de tu piel Te lo debo, te lo debo Te lo debo, te lo debo Que te aprendió mi corazón Y ahora no me reproches Que no sepa darte amor Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra para hacer sufrir Si alguna vez fui malo lo aprendí de ti No digas que no entiendes cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño, niña, lo aprendí de ti Me has enseñado tú, maldigo mi inocencia y te maldigo a ti Maldita la maestra y maldito el aprendiz Maldigo lo que amo, maldigo lo que amo y te lo debo Te lo debo, te lo debo a ti Eso no es así, eso no es así Eso no es así, eso no es así Por una noche que más tarde Maldita la maestra y maldito el aprendizaje 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 ¿Cuándo está barrioso y me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Gallitas bajo este corazón partido vers. Pass del corazón partido Dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir sino dar limosna, amor Si no lo sabes tú te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿De qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esa noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Qué llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te das, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esa noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te das, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a dar de primaveras? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que te haga un dolor? ¿Quién me va a encampar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a dar de primaveras? ¿Quién me va a dar a la luna para que tuve los? ¿Quién me va a sentir que te haga un cariño mío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me va a pedir que te haga un corazón partido? ¿Quién me va a entregar a la luna para que tuve los? ¿Quién me va a sentir que te haga un cariño mío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a tirar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me va a dar de la noche siempre tío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Allí es de día o es de noche Es bonita esa ciudad Para ir de vacaciones Y el hotel era verdad Que es tan romántico y lujoso Como en la publicidad Con esas playas de las fotos En Madrid está lloviendo Y todo sigue como siempre Solamente que no estás Y el tiempo pasa lentamente Estoy loco porque vuelvas Hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar Allí lo prometiste Por favor Cuando puedas llámame Que mi soledad y yo Sin ti no nos llevamos bien Me paso el día planeando Nuestro encuentro imaginaré Te besaré Como nadie en este mundo Te beso Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto te esperamos Vuelve pronto te esperamos Ya no te entretengo más Sé que te está esperando alguien Dile que debe hablar más bajo Al que ha dicho que no tardes Solo un último favor Te pido antes de colgar Dile que te cuide mucho Y prometes que lo harás Y ahora cálmate Que no note que has llorado Disimula que estás bien Como yo lo hago Y mientras seguiré pensando En nuestro encuentro imaginaré Te besaré Como nadie en este mundo Te beso Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto te esperamos Vuelve pronto te esperamos Mi soledad y yo Como nadie en este mundo Te beso Te amaré Con la piel y el corazón Con la piel y el corazón Mi soledad y yo No, 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 no Mírame En nada me consigo Concentrar Ando despistado Todo lo hago mal Soy un desastre Y no sé Qué está pasando Me gustas arrabiar Yo te deseo Y llegas a desesperar Que es tan grande Lo que siento por ti Que tenerte no basta Que es esto Que me invita a vivir Que me da la ilusión Que será esa fuerza Que a todos Nos une de dos en dos Será la fuerza Del corazón Hace que te abrace Y los cuerpos Lleguen a estorbar Tiemblo solo con la idea De rozar Tus labios llenos De besos nuevos No puedo dormir Robas mi tranquilidad Alguien ha abordado tu cuerpo Con hilos de mi ansiedad De cinturón tus piernas cruzadas De mi espalda un reloj Donde tus dedos son las agujas Y dan cuerda a este motor Que es la fuerza del corazón No, no Y es la fuerza que te lleva Que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te hace con que adiós Es un sentimiento Casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te ríe Es una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar Te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva No, no, no No, no No puedo pensar Tendría que cuidarme más Como poco pierdo la vida Y luego me la das Que es lo que va cegando al amante Que va por ahí, señor Y no es más que un chiquillo travieso Un provocador Será la fuerza del corazón No, no No, no No Y es la fuerza que te lleva Que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca adiós Es un sentimiento Casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te ríe Una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar Te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva Que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca adiós Es un sentimiento Casi una obsesión Si la fuerza es del corazón No, no 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 me da vergüenza decir Que lo eras todo para mí Pero no No, no No, no No, no No, no No, no No, no La noche despierta Si hablas con inmensa confianza Como si fueras la dueña del pantalón que me tapa Si hablas con inmensa confianza Como si fueras la dueña del pantalón que me tapa Todo lo que fui es todo lo que soy Con lo que vine ayer es con lo que me voy Todo lo que fui es todo lo que soy Con lo que vine ayer es con lo que me voy Todo lo que fui es todo lo que soy Con lo que vine ayer es con lo que me voy Todo lo que fui es todo lo que soy Con lo que vine ayer es con lo que me voy Música De mi memoria te borré, día de día me acosté Solo necesite gritar, durante un siglo nada más Y ya no eras nada, porque ya no eres nada Ya no eres nada, 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 nada Y hablas con inmensa confianza Como si fueras la dueña del pantalón que me tapa Y hablas con inmensa confianza Todo lo que fui es todo lo que soy Con lo que vine ayer es con lo que me voy Todo lo que fui es todo lo que soy Con lo que vine ayer es con lo que me voy Todo lo que fui es todo lo que soy Con lo que vine ayer es con lo que me voy Todo lo que fui es todo lo que soy Con lo que vine ayer es con lo que me voy Yeah Lock and free Lock and free Lock and free Lo de ti, lo de ti, lo de ti 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 Mi primera canción estaba hecha Con los besos de Marta Y mi forma de quererla Con la sabiduría de María Y el recuerdo de Almudena Delanguida y sufrida Mi primera canción era mentira Era un trozo de la esquina Donde un día dije adiós Vea siempre fue un secreto Nunca supe decirle a tiempo no Para mí fue la primera La más bella melodía Por ser rosa prisionera Que al tocarla se moría Que al salirse de mi boca Me besaban bien los labios Las frases agradecidas Mi primera canción 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 Descubrí que cuando cantas Solo estás dibujando Con palabras Era un verso dedicado A lo suave del pelo De Yolanda Era sueño y añoranza Era sueño y añoranza Era escudo y era lanza Estar lo suave del conocimiento Cuidarlo todo pidiendo nada De derramar en el suelo el alma Tocar el fuego sin preguntarte Si la llama puede quemarte Para mí fue la primera, la más bella melodía Por ser rosa prisionera, que al tocarla se moría Que al salirse de mi boca, me besaban bien los labios Las frases agradecidas Para mí fue la primera, la más bella melodía Por ser rosa prisionera Las frases agradecidas La primera canción Las frases agradecidas Hicimos un trato, no sé si te acuerdas Si lo olvidaste, olvídame Y si pasaste, pasa de mí también Que un trato es un trato, mucho más que un contrato Me has mentido tanto que a ver Hasta mis preguntas se han cansado de hacer Y a mi orgullo lo encontré En un bar de mal beber Por ser borracho Preguntando a tu interés ¿Cómo se puede caer tan bajo? Aunque esta vez Rescate lo que sobró El naufragio de mi amor En la tormenta de tus brazos Un puñado de mi dignidad A la que nunca di valor Un tesoro que enterré En esta isla que hay en mí Y la mitad del mapa Se te escapó de las manos Tú lo sabes que Es que la mitad del mapa Se te escapó de las manos Hicimos un trato De esto hará un ratito Si te cansaste, siéntate Y si hierves, evapórate Que hasta mis dos lados Se han amotinado besos A los que en tantas ocasiones Soborné Pero es que incluso tú Y a mí me llamas padrino El mundo ya no es lo que fue Pero a mi orgullo lo dejé En aquel bar de mal beber He hecho pedazos Apostando con tu fe Una ronda que otra vez me rajo Aunque esta vez Rescate lo que sobró Un desastre que dejó el huracán De tu egoísmo a su paso Los escombros del bajón De saber que se quedó Enterrado aquel tesoro Que jamás hemos buscado Y enterrado aquel tesoro Que jamás hemos buscado Los escombros del bajón De saber que se quedó Enterrado aquel tesoro Que jamás hemos buscado Porque la mitad del mapa Se te escapó de las manos Tú lo sabes Si tú no lo sabes Te lo digo yo Que es que la mitad del mapa Jamás estuvo en tus manos Que jamás hemos buscado ¿Qué es que la mitad del mapa? No lo sabes Que jamás es que la mitad del mapa No lo sabes Que jamás es que la mitad del mapa Que jamás es que la mitad del mapa Tú y yo en mi habitación La oscuridad, nuestra canción Ya soy feliz Eres la inspiración Tú creas y eres creación Eres odio y querer Ven, te daré todos mis sueños Que vivo de ilusiones Y así no sé vivir Si aunque no quiera pienso en ti El fuego en que me quemo Quiero morir en tu veneno Beberlo de tu piel Y mi piel Me pierdo en la realidad Tu luz me guía hacia el soñar Te busco mi amor Tú tan perfecta Solo tú Producto de mi imaginación Por ti pierdo la razón Ven, te daré todos mis sueños Ven a romperme de deseo Quiero morir en tu veneno Quiero morir en tu veneno Y antes que salga el sol Y antes que salga el sol Yo pienso en ti Y antes que salga el sol Y antes que salga el sol Quiero morir en tu veneno Beberlo de tu piel Y antes que salga el sol Y antes que salga el sol Y antes que salga el sol Quiero morir en tu veneno Quiero morir en tu veneno Y antes que salga el sol Tus besos saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Es que yo nunca creí que te vería Remendando mis heridas Con girones de tu piel Vete aprendió mi corazón Vete aprendió mi corazón Y ahora no me reproches niña que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra para ser sufrir Si alguna vez fui malo lo aprendí de ti No digas que no entiendes cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño lo aprendí de ti Te has enseñado tú Maldito mi inocencia Y te maldito a ti Maldita la maestra Y maldito el aprendiz Maldito lo que hago Y te lo debo, te lo debo, te lo debo Te lo debo, te lo debo, te lo debo a ti Y ahora me duelen tus caricias Porque noto Que tus manos son cristales rotos Bajo mis pies Y te lo debo, te lo debo, te lo debo, te lo debo Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Te estoy haciendo más cruel Pero es que nunca creí que te vería Repentando mis heridas Con girones de tu piel Que te aprendió mi corazón Que te aprendió mi corazón Y ahora no me reproches Que no sepa darte amor Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú, tú has sido mi maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Niña, lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldito mi inocencia Y te maldito a ti Maldita la maestra Y maldito el aprendí Maldito lo que amo Maldito lo que amo Y te lo debo Te lo debo, te lo debo a ti Eso no es así 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 Por una noche Que más tal Hoy la vi Hablando con las flores del parque Llorando porque vi un pájaro morir Ella está Completamente loca Ella está Preocupada por lo del Amazonas Revelada con toda la sociedad Ya lo ves Completamente loca Dice que no entiende la señal de prohibido Que la va a cambiar por pase sin llamar Ella está Completamente loca Si, 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 por su manera de pensar Le llaman loca Que me llame loco A mí también mucho mejor Y les gritaré que no quiero ser como ellos La gente que piensa que ya está ¡Completamente loca! Que me llame loco a mí también Que me llame loco a mí también Que me llame loco a mí también Mírala, dice que está bien a mi lado Dice que le gusto así como soy Ella está completamente loca Le gusta más si sale de mi mano a pasearse Ver cielo abierto que abierto el cielo Ya está completamente loca La quiere que me gusta su manera de verlo Porque piensa lo mismo que pienso yo Y porque está completamente loca Si, si por su manera de pensar le llama loca Que me llame loco a mí también Mucho mejor Y les ditaré que no quiero ser como ellos La gente que piensa que ella está Completamente loca Si, piensa que las peleas se combaten con los besos Y que el hambre se solucionaría queriendo hacerlo Hacerlo, hay gente que piensa que esto ya pasó de moda Que me llame loco a mí también Hay gente que piensa que ella está Completamente loca Sí, si, 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 si por su manera de pensar le llama loca Que me llame loco a mí también Mucho mejor Y les gritaré que no quiero ser como ellos Toda la gente que piensa que ella está Completamente loca Acércate que a lo mejor no te das cuenta que mi amor No es para siempre porque hay noches que se apagan cuando duermes Díselo a tu corazón, no habrá más fuente de dolor No digas que no pienso en ti, no hago otra cosa que pensar Acércate un poco más, no tengas miedo a la verdad que hay Y cuando llegue la mañana y salga el sol Tú volverás a mi lado y ya no yo Y ahora vete, 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 vete Vete y pásatelo bien por nosotros dos No corazón, te lo agradezco pero no Te lo agradezco mira niña pero no Yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco pero no Te lo agradezco mira niña pero no Te lo agradezco corazón pero no Acércate un poco más, no ves que el tiempo se nos va La rienda suelta lo que sientes, si no lo haces mala suerte Porque al final si no lo ves puede que no me escuches Pero lo diré Que hay cuando salga el sol y llegue la mañana Yo volveré a tu lado, a tu lado con más ganas y ahora Vete, 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 vete Vete y pásatelo bien por nosotros dos Te lo agradezco pero no Te lo agradezco mira niña pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco pero no Te lo agradezco mira niña pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Tengo conciencia del daño que te hice Pero al mismo tiempo no me siento responsable de lo que pudiste Pensar que fue coraje No fue nada más que miedo Miedo Te lo agradezco pero no Te lo agradezco mira niña pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco pero no Te lo agradezco mira niña pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte No hago otra cosa que olvidarte No hago otra cosa que olvidarte corazón Por la mañana temprana y luego en la tarde En la noche cuando estoy en el vacilo No puedo nada más que olvidarte corazón Te lo agradezco pero no Te lo agradezco mira niña pero no Yo ya logré dejarte aparte Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco pero no Yo ya logré dejarte aparte Pero corazón no No me vale que me vengas así llorando Te lo agradezco Te lo agradezco Tus ojos lindo Tu cuerpo bello Comida niña pero no Al lado mío siempre corazón Que cuando salga el sol Yo estaré ahí Y ahora vete 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 al vacilón Te lo agradezco Tu eres una recilidora Te lo agradezco Tu eres una recilidora Hoy que no estás, el mundo se ha vestido de gris De pena el cielo se va llorando por el jardín Hoy que no estás, mi cama no ha podido dormir Hoy que no estás, las calles son inútiles O son el eco de tu risa, son inútiles Hoy que no estás, te extraña mi guitarra, mi perro está triste Se ausenta la magia, niña Si no puedo verte, no quiero paisajes Si no me acompañas, ¿dónde voy a ir? Si no podré volver jamás a acariciarte Seré como una orilla sin mar si no le hace grisar Y me dirá que sí Y me dirá que sí Me quedará en el aire un pensamiento Que se irá sincero y lento Y en el viento flotará hoy que no estás Y que a pesar que me parece hasta mentira Puede que la vida siga Pero si tú no estás, ¿pa' qué? Y que a pesar que me parece hasta mentira Puede que la vida siga Pero si tú no estás, ¿pa' qué? Dime, ¿pa' qué? Hoy que no estás y voy a inventarme el final Tú regresabas y no nos separábamos más Es mi canción, no tengo que decir la verdad Diré que me besas al darte la mano Oiremos violines y atardecerán Así cuando me entere que no estás aquí Al menos mi canción me dirá que sí Me dirá que sí Me dirá que sí Que te queremos Quedará solamente un pensamiento Que también se irá Y te cuento que en el viento flotará Hoy que no estás Y que a pesar de que me parece hasta mentira Puede que la vida siga Pero si tú no estás, ¿para qué? Quedará solamente un pensamiento Que se irá sincero y lento Y en el viento flotará Hoy que no estás Y que a pesar de que me parece hasta mentira Puede que la vida siga Pero si tú no estás, ¿para qué? Y que a pesar de que me parece hasta mentira Puede que la vida siga Pero si tú no estás, ¿para qué? Dime pa' qué Dime pa' qué Y que no estás Dime pa' qué Y diga que sí Te amas Me irá que sí 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 Mi mirada no supo cortarse Creo que se notó demasiado Que los dos nos conocíamos de antes Cuando empezaste tu nombre Yo lo acabé por ti Y aunque se me vino el mundo abajo Conseguí soltar una sonrisa bien Ves que no soy malo interpretando El papel del tío que no siente ni padece ya Ha sido duro para mí entender todo de una vez Sentada con el chico aquel nerviosa sin saber qué hacer Y aunque al fin me porté como un hombre Yo le lloré seriamente pensé Que con el tío aquel debería tener Duelo al amanecer Duelo al amanecer Duelo al amanecer Duelo al amanecer Ahora somos tres en el monólogo Duelo al amanecer Oye no te muevas Duelo al amanecer No seas hipócrita Ay me invites Sé que deseas que me den No fijas más porque No ha sido tu culpa es mía por estar aquí En el sitio inadecuado de marrón No te pongas tan violenta niña Todo acabará, no sé, por qué te pones a llorar Ha sido triste para mí verla, mentirme sin saber Que lo vi todo y me da igual, ya no te quiero escuchar más Y aunque al fin me porté como un hombre lloré, seriamente pensé Que con el tío aquel me debería tener, duelo al amanecer Duelo al amanecer, duelo al amanecer Duelo al amanecer Tres horas después habrá una mujer disfrutando a placer Duelo al amanecer Duelo al amanecer Duelo al amanecer Aquí otra vez ensayando una nueva despedida Aquí animándome a dar el primer paso de mi huida Colgado de tu melena Atado a ti por cadenas A ti, a ti, a ti, maldito deseo Mi voluntad envenenas Llenas de ti mi existencia, de ti, por ti No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Y sin embargo, suplicado Quédate siempre a mi lado Los dos juntos Contra el resto del mundo Yo que ensayé mi discurso y de memoria lo sabía Hoy, frente a ti, me quedo en blanco Y las frases se me olvidan Me miras y me terminas Me rindo cuando suspiras por ti Y por ti Y otra vez me ganas Y vuelve a engancharme tu risa Y me atrapas en tu camisa En ti, en ti Me pueden tus labios Me pueden tus labios, no Y te quiero mía Profundamente mía Aunque sea en esta calle sin salida Siempre tan mía Intensamente mía Aunque sea que es una locura Que nos lía Y los dos juntos Hoy la vida Contra el resto del mundo Te quiero mía Profundamente mía Aunque sea en esta calle sin salida Siempre tan mía Siempre tan mía Intensamente mía Aunque sea que es una locura Que nos lía Y los dos juntos Por la vida Contra el resto del mundo Y los dos juntos Siempre tan mía Siempre tan mía Intensamente mía Aunque sea en esta calle sin salida ¡Que sea en esta calle sin salida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adoro Adoro, la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos Adoro, las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro vida amiga Adoro, la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes Adoro, la seta de tus manos, los besos que nos damos, los adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna y eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro Adoro, el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojo Adoro, la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Yo te adoro vida mía Yo te adoro vida mía Yo te adoro vida mía, yo te adoro toda vida Vida mía Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vida, 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 vida mía Vida, vida mía Vida, vida mía Vida, vida mía Yo te adoro Vida, vida mía Vida, vida mía Vida, vida mía Es la sensación de haber compartido contigo media vida que me obliga cuando te canto a tener mi garganta contenida amo cada carta que manda sin ponerte ningún disfraz Entiendo que la gente alucina y desnuda me gustas más de ti Nacerán frases tan sinceras que en ellas podría vivir Escribirás siempre tan sincera que tu letra podré acariciar Nacerán frases tan sinceras que en ellas podría vivir Escribirás siempre tan sincera que tu letra podré acariciar Tu letra podré acariciar Ni siquiera te conozco pero sé que puedo ser tu amigo Porque has descolgado una estrella del portazo que diste Morir conmigo y aunque a veces aparento estar muy lejos estoy aquí La música que hago quiero que lo sepas nació de ti Tú me das la fuerza para seguir haciendo del barro mi camino Sé que os debo tanto cuando os veo cantando susurros La voz en grito si estás escuchándome y piensas que no eres nada para mí Vuelve a poner mi canción y yo te lo volveré a decir De, 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 de ti Nacerán frases tan sinceras que en ellas podría vivir Me escribirás siempre tan sincera que tu letra podré acariciar Nacerán frases tan sinceras que en ellas podría vivir Me escribirás siempre tan sincera que tu letra podré acariciar Nacerán frases tan sinceras que en ellas podría vivir Me escribirás siempre tan sincera que tu letra podré acariciar Tu letra podría acariciar